pero tenemos a nuestro último invitado y que está acá listo y dispuesto para comenzar con nosotros ¿Cómo estás Camilo? Buenas noches, bienvenido a El Libro Comunal Hola Carlos, gusto saludarte Marcelo igual Invitado a Estrellas Camilo, las Estrellas van al final del programa para mantener el rating Me imagino, me imagino Marcelo ¿Cómo estás Camilín? Bien, gusto saludarte Entregando noticias partiendo del año lamentablemente la misma tónica pésimas noticias el Poder Judicial se mantiene en su misma parada de protección nadie entiende cómo la Fiscalía está pero enfocada 100% en proteger a un delincuente pero esas cosas pasan en Chile así que Camilo me imagino ya está incurtido con cuero y ancho pero me gustaría que tú ahondaras un poquito más de qué se trató esta diligencia, qué pasó y qué opinión merece desde la familia de Catita en este caso tú como su hermano de esta otra más del Poder Judicial Sí, como bien tú lo señalas pues Marcelo tristemente para nosotros es una experiencia nuevamente fatal mala, nefasta, brutal puesto que uno espera que a esta altura después de este andar que ha sido de la familia Carabasque en torno a su muerte duramos otro nivel de respuesta no ha sido así y como bien tú bien lo señalaste nuevamente se le brinda una protección a este señor a este señor que ha mentido el día uno a este señor que produce demencia hasta el día de hoy pero curiosamente su acción me contrata completamente con su estado de salud o con su jubilación y tenía un ministerio público terco cegado en no querer acceder a lo que nosotros como familia le hemos pedido de mi forma es penoso es penoso porque al final a esta altura uno quisiera otro nivel de respuesta pero para que los vecinos entiendan ¿qué diligencia era la que se tenía que realizar esto era el miércoles o no? el 6 dinero el 6 dinero Marcelo para que los vecinos sepan nosotros lo que le pedimos al tribunal o sea lo que le pedimos al ministerio público es ser parte de la pericia psicológica psiquiátrica de quien era pareja mi hermana se lo pedimos en forma autónoma se lo pedimos en primera instancia al ministerio público y ese negocio y ahí lo vimos la obligación de pedir al tribunal es que lo fijara alguna audiencia para que fuese el tribunal quien debatiera o determinara en este caso si nosotros podíamos ser parte en esa pericia que va a realizar el servicio médico legal pero obviamente con profesionales de nuestro lado de nuestra confianza en este caso porque ya con todo lo que hemos vivido ya no creemos en el sistema y es donde el tribunal pero esos peritos acompañan a los peritos del poder judicial exactamente para dar fe de los procedimientos que se van a realizar bueno como tú bien lo sabes y creo que todo Linari ya lo sabe nosotros ya no creemos en el sistema si un ministerio público no quiere acceder a algo tan relevante como saber qué pasó con la despareja de mi hermana debido a las acciones que este señor cometió y que la misma fiscalía investigó y llegó el resultado de que este señor había realizado acciones posterior a su jubilación acciones que no concuerdan con su estado de salud es que nosotros lo habíamos obligado y le pedimos al ministerio público poder ser parte de ello y el ministerio público se negó dijo que no que no va a lugar que no los completa a nosotros que es netamente un trabajo entre ellos y el servicio médico legal y a eso la fiscalía respondió que no o sea el ministerio el poder judicial en este caso el tribunal determinó que no se podía realizar esta audiencia tan importante para que ustedes le dijeran si pueden ser parte de la inteligencia o no no pueden ser parte se suspende porque la fiscalía está de vacaciones simplemente en este país se van de vacaciones y todo queda en nada mira Marcelo lo más grotesco es que esta audiencia está fijada con un mes anterior o sea del mes de diciembre quedó fijada y la respuesta y el ministerio público le mandó un documento horas antes o sea el día la tarde la tarde de lunes parece que fue del 5 el 5 este mes y aduciendo eso que producto de la complejidad de este caso no se podía llevar no se podía hacer presencial en este caso el ministerio público puesto que el fiscal que lleva la causa el experto está con vacaciones y ahí el ministerio público en este caso en el tribunal disculpa accedió automáticamente en cosa en cosa de minuto nosotros momentáneamente después de eso mandamos un escrito mi abogado mandaba un escrito señalando que obviamente esto no podía ser tanto en el sentido común y en lo jurídico puesto que el ministerio público el fiscal es un fiscal más dentro de un ministerio y en este caso el ministerio público no es defensor de Osandón la única forma desde nuestro punto de vista es que el señor Osandón ya ha sido representado por un abogado y este se hubiese excusado de no poder participar pero en este caso el ministerio público tiene toda la facultad de mandar a otro fiscal subrogante de este y que la justicia siga procediendo o las audiencias tengan que seguir funcionando no puede ser posible que porque un fiscal no esté las audiencias paren y eso es lo insólito lo curioso y lo que nos extraña a nosotros que como acá el ministerio público de una forma u otra con este escenar sigue prestándole cooperación al que era pareja mi hermana lo cual claramente molesto además que entendiendo que los funcionarios municipales los funcionarios públicos saben con harta anticipación cuando se van a tomar vacaciones con mucha yo creo que todos tenemos todos los derechos de tener vacaciones o sea aquí nuestro tema no va por ahí el tema es que si ustedes han sembrado todo este manto de duda porque mira Marcelo aquí lo que hay que entender es que este manto de duda lo asombró un ministerio público al no investigar al que era pareja mi hermana y todo este manto de duda se siembra desde el accionar de este señor de parecer jubilado demente pero curiosamente según la investigación personal de nosotros y la misma fiscalía no es así entonces este manto de duda lo asombró la familia Catavasque lo asombró el mismo ministerio público y este señor que se ha escondido el día uno entonces si después de todo este andar y la respuesta que tú traes como fiscalía en establecer que efectivamente este señor realizó acciones en otras regiones posterior a su jubilación o posterior a una toma de declaración cuando va a la PDI y lo pilla pañales defecados orinados entre una pieza ¿cómo es posible que el día después ande en otra región? es de ahí donde gatilla toda esta necesidad de nosotros como familia de querer participar en la pericia psicológica psiquiátrica de este señor y poder una vez por todas terminar este asunto pero dime la audiencia entonces que se suspende la semana recién pasada dice relación con audiencia en que se iba a discutir la posibilidad de que ustedes mediante sus peritos formaran parte de la pericia psicológica psiquiátrica que se iba a hacer al señor Sandón por parte del servicio médico legal ¿cierto? exactamente Carlos y para eso para debatir sobre eso se necesita un fiscal experto o sea eso basta con que el fiscal que lleva a cargo la investigación deje órdenes así como pasan miles de juicios en materia penal ¿a quién lo va a reemplazar? para que digan o fundamenten de cierta forma para que se haga no se entiende como el tribunal el juzgado de garantía de Linares puede acoger la solicitud de suspensión de parte del ministerio público teniendo presente que tiene seis o siete fiscales que pueden haber tomado a su audiencia si la audiencia no era de ninguna complejidad no se necesitaba ninguna expertisa en particular para poder fundamentar entonces parece raro y ahí es donde uno como dices tú empieza a perder un poco la fe en el sistema concuerdo plenamente contigo Carlos y al final el tema es ese porque al final acciones como esa te van a entender a ti que tenía un ministerio público prácticamente como defensor en este caso del querellamo que el señor Sandoz por eso lo creíamos contra él y ahora más y peor aún un tribunal que acoge esto o sea y eso fue lo que en el escrito nuestros abogados le representaron al tribunal que claramente esto no se ajustaba a lo que debía ser no tengo la palabra jurídica no soy el hombre derecho para decirlo pero desde la lógica al sentido común claramente el tribunal no debió haber dado a lugar al ministerio público y debió haberlo obligado a realizar esta audiencia que estaba fijada con un mes de anterioridad es penoso realmente es brutal porque al final al final del día te da a entender que estos sistemas funcionan para los compadres para los amigos te llamo antes después te envío un documento y me lo 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 el tribunal también no esté enfermo las jueces que estén no es que yo creo que deben deben tener a Cristiano Sandón en algunas clases de teatro para que resulte todo bien preparándolo psicológicamente para todas las experiencias que le van a hacer cosas de pasar por bien loco bien entrenado yo creo que por ahí está el ministerio público está preparando a su a su protegido para para que pase la prueba de la blancura esa es la verdad digámoslo de esa manera mira mira Marcelo yo acá te digo yo Marcelo te digo honestamente nosotros esperamos que el tribunal en virtud de toda esta de toda esta accionar que ha tenido el ministerio público y de este señor espero en Dios por un tema de tranquilidad no tanto para la familia de Catabasque sino para la comunidad que acceda a lo que nosotros le hemos pedido yo creo que casi el día de mañana el tribunal no accede a esto que creo que es muy legítimo como familia después de todo de todo nuestro andar y de ver cómo se han burlado de una forma u otra tanto el ministerio público como este señor yo creo que claramente acá tiene que tiene el tribunal que dar a lugar a esto que yo creo que de verdad que es muy legítimo no porque es hermano Catabasque acá este señor se le pilló haciendo acciones que no corresponden a un estado psicótico mental y si no es por la familia investigación interna hoy en día este señor estaría jubilado lo más campante y todos estarían matados a la risa lastimosamente para nosotros lastimosamente y termino Marcelo lastimosamente para nosotros no luchamos solamente contra un señor luchamos contra un sistema ahora y eso es penoso y estrioso y obviamente es difícil porque al final de acá al final del día si resulta que este señor mintió engañó todo un sistema o todo este sistema se apestó para poder blindar a este señor y eso creo que es lo gran preocupante porque son instituciones públicas y privadas en donde claramente detrás de todo esto hay la muerte de una mujer la muerte de una mamá a ver Camilo tú discúlpame la pregunta pero ¿tú crees en el viejito Pascuero? pues desde niño crees en el viejito Pascuero Marcelo ya ah bueno por eso entonces tú crees que Cristiano Sandón engañó al sistema yo creo que el sistema engañó a los vecinos de Linares bueno por eso te digo por eso mi pega mi pega mía Marcelo siempre ha sido mostrar lo hecho y tú y el que lo esté escuchando o el que escuche a la familia Catabás que en este caso el hermano juzgue yo como te digo lo que espero después de dos años y medio es por una vez por toda transparencia acá muchas veces se nos ha dicho que la familia le cuesta y cualquier familia le cuesta creer o o llevar la muerte de un ser querido sobre todo en el caso de Catabás que porque ella lo hizo sí obviamente es difícil Marcelo pero es más difícil cuando tiene un nivel de respuesta como este de instituciones que tienen que tienen que velar por la transparencia por la objetividad y por la verdad acá hay un señor que se escondió el día uno hay un sistema que lo brindó de una forma a otra hay un sistema que no lo investigó y hoy en día cuando le pedimos ser parte en esta pericia producto de todo este mal accionar de ellos mismos se nos niega la posibilidad hoy yo que me cuesta creer a esta altura más que nunca me cuesta creer que mi hermana ha sido toda la vida si tengo este nivel de respuesta y eso es penoso y grave porque uno pierde la credibilidad y la legitimidad en las instituciones Marcelo Camilo Camilo siguiendo la misma tónica ustedes estábamos hablando de una querella que hoy día tienen hay otra que se cerró si no malentiendo que también la habían interpretado ustedes contra otro Cristian Cristian Aguirre ella porque él para que los vecinos entiendan en Linares él se acercó a las funcionarias de la PDI y en dependencia de la PDI dijo que él hizo un relato de cómo había sido la muerte de Catita quienes la hemos podido leer llega a dar escalofríos leer sus declaraciones a funcionarios de la PDI pero que finalmente se retracta porque pide que su nombre no salga aquí no hay nada en contra de Cristian yo lo quiero decir yo estoy poniendo en hechos lo que él dijo no lo que nosotros creemos que dijo que dan fe funcionarios de la PDI porque se abrió una investigación donde se ratifican de que efectivamente él testificó pero sin dejarla por escrito después se arrepintió pero lo más grave vecino es que él en esa declaración involucra al alcalde a la fiscal jefe y otros funcionarios municipales que serían parte de quienes encubrieron la muerte de Catita sin embargo yo creo que tú me lo puedas aclarar Camilo yo no sé si a Cristian Aguirre se le logró notificar y aún así la querella se cerró y segundo ¿por qué Carlos me podrá colaborar en esto? ¿por qué ni el alcalde ni ninguno de los que se vieron involucrados donde su imagen se lodó porque se le involucró en algo tan macabro doloroso algo que lleva investigación que está en boca a nivel nacional en qué hay alrededor de la muerte de Catita porque no fue un suicidio y eso todos los que tenemos cuatro años de frente sabemos que no fue un suicidio que fue un homicidio sabemos que hay un principal responsable y este relato que es duro el de Cristian eh da cuenta de de todas que estas sospechas son reales y que hay fundamentos para entender que algo grave sucedió en una fiesta sin embargo el tribunal desestima que no hay nada más que hacer ahí y y nadie de los involucrados se querella por calumnias por injurias por intentar el nodar la imagen que creo que es lo correcto no es echarle carbón para que se vayan contra Cristian sino que me llama la atención y me me da a entender que 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 por algo no se querella no sé que si tú nos puedes explicar un poco Camilo no como bien tú lo señalaste Marcelo acá nosotros en su momento llega esta declaración de este señor Aguirre que yo todo esto no lo conozco en persona y obviamente nos pareció aparte de fuerte obviamente te están hablando cómo murió tu hermana si es que fue así y no y nos pareció curioso el el por qué este señor se refirió y explicó tan tan explícitamente cómo murió Cata y quiénes participaban supuestamente en esa pseudo fiesta porque como te digo nosotros no nos contamos y en virtud de ver que nadie se creyó de todas las personas que nombró ahí nosotros vimos la obligación de que ni ya nos contraer y para poder que nos explicase qué pasó qué gatilló en él de dónde sacó esa información de dónde las trajo y qué y qué lo llevó a esto o sea y en donde después de varios meses de investigación mira si lo más triste para todos acá para nosotros Marcelo es que final los mismos que hicieron mal la pega son los mismos que después tienen que investigar la pega que hicieron mal y no te digo que no te digo yo que la pega está mala porque yo la digo la pega está mala porque el mismo tribunal determinó que acá la pega no se hizo ya para que la gente entienda en sus casos entonces tú podrás comprender que si el que hizo mal la pega vaya después a corroborar o hacer bien la pega lo veo muy difícil y creo que ese es el resultado que después hay no hay delito no hay nada acá este señor habló por hablar supuestamente habló porque quería supuestamente dinero según lo que me dijeron a mí o estafar al señor Osandón o a las demás personas involucradas y el tribunal determinó y la fiscalía determinó que este señor obviamente acá no hay delito ni nada la pregunta si lo habían notificado yo tengo entendido y fui partícipe en una que él nunca se presentó él nunca lo encontraron ya no sé si la última audiencia porque no fue partícipe yo lograron notificado pero lo que yo tengo entendido que las primeras dos veces nunca fue notificado entonces es curioso entonces es curioso es curioso es curioso Marcelo sobre todo lo fuerte lo fuerte que el tipo relata ya porque él no fue un comentario pasillo fue un comentario donde él concurre a un recinto policial en la ciudad de Talca explica paso a paso cómo fue la muerte de Cátedin y quiénes estaban ahí y me hubiese encantado que el Ministerio Público más que tomar la declaración porque te insisto chuta Carlos es abogado tomar declaración y interrogar son dos cosas muy diferentes yo declaro lo que quiero declarar y lo que me conviene declarar pero siento que la PDI con todo respeto que se me merece desde la muerte de Cata lo único que trajo y lo único que quiso traer es lo que le convenía traer y lo que realmente se les pidió traer que es la tesis del suicidio y mientras esto menos se lo dara mejor y es hoy día el resultado que hay hoy día hay una tesis del suicidio como sea y hay que justificarla como sea y vamos a morir con las botas puestas como sea y eso es penoso porque al final como decías tú cualquier persona que tenga cuatro dedos de frente se da cuenta que acá las cosas no están bien con respecto al señor Aguirre bueno él será él verá el día de mañana porque sus dichos si se retractó no se retractó él dice que fue amenazado tenía miedo yo no lo sé nunca he conversado con él pero obviamente para nosotros como familia es penoso ver cómo relata la muerte de un ser querido sobre todo de mi Cata y más penoso aún cuando hay un sistema que no te atrae una verdad que claramente tú quisieras que te trajera sea cual sea si fue ella o no fue ella nosotros jamás hemos dicho aquí Cata no lo pudo hacer pero pucha que pucha que Lara pucha que fome después de dos años y medio y de luchar tanto ver un sistema que ha defendido un señor que se escondió el día uno de verdad que que espantoso hubiera sido super importante Camilo que en esa fecha si hubiese investigado si Cristiano Sandón hizo algún movimiento de plata importante de sus cuentas y vendió algún bien importante y ver dónde fue esa plata porque tú lo dijiste es probable que haya ido a a presionar a pedir plata para para cambiar o retractarse de sus dichos y ver si o Sandón giró platas o cobró platas o se hizo de efectivo porque eso es fácil de perseguir pero lamentablemente parece que eso se ve en las películas no más porque en la realidad no se le ocurre a la fiscalía investigar porque bien digo ni siquiera fue citado a declarar nosotros nosotros creemos honestamente Marcelo que si acá se hubiese querido investigar como corresponde investigarse como están los protocolos yo creo que acá esto hubiese terminado hace mucho tiempo pero yo creo que acá nunca hubo una voluntad nunca ha habido una voluntad y prueba de ello es lo que vimos y ascendía atrás el no querer acceder a que seamos partícipes de algo tan yo creo tan legítimo si a qué le estamos pidiendo él que era pareja a mi hermana a la última persona que supuestamente vio a mi hermana a la última persona que se agarró golpes con mi hermana a la última persona que mintió del día uno yo te lo puedo decir por conocimiento de causa entonces oye no te estamos pidiendo a un tipo que no haya tenido nada que ver en esta investigación estamos pidiendo a un tipo que está más que comprobado que ha mentido y tú y ellos como ministerio público lo han comprobado que ha mentido tenemos ministerio público que responde a tres cosas referentes a una misma persona y eso es lo espantoso con Marcelo porque al final lo que uno busca acá le hemos explicado con peri manzana con peri manzana discúlpame el chilenismo a un ministerio público que claramente no está bien pero el ministerio público sigue insistiendo que la Cata lo hizo que ella lo hizo y aquí la única persona que se investigó fue a Catering a la familia de Catering y verlos como verdaderos delincuentes pero a este señor que se escondió del día uno que llevó un móvil de vida completamente curioso extraño por decirlo y que al mes ya estaba demente si tú me dices a mí que eso no estaba preparado con anterioridad o de la muerte de Cata no sé qué pensar Camilo dime lamentamos fuertemente todo lo que has tenido que vivir tú y tu familia por toda esta esta desidia y falta de profesionalismo ya sea del ministerio público ya sea de los tribunales en no querer finalmente dar una solución al problema de Catering agradecemos Camilo que haya estado nuevamente con nosotros haciéndonos partícipe de todas las diligencias de todo lo que ha ocurrido en la investigación de la muerte de Catita esperamos tenerte más adelante después en el mes de febrero cuando se realice esta audiencia en que ustedes están solicitando que efectivamente les autoricen que sus peritos ponen parte de la pericia junto al servicio médico legal del señor Asandón y ver si efectivamente se encuentra en este estado de demencia que le impide declarar y ser responsable ante un posible delito que se haya cometido en contra de tu hermana gracias Camilo nuevamente por estar con nosotros gracias Carlos gracias Marcelo gracias Nicolás que estén bien chau 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 Camilo chau chau